Hola a todos amiguitos Buenas de la Red y bienvenidos a una nueva video reacción en este canal aunque sea una cosa un poco rara que no suelo subir en este canal la verdad pero voy a haceros una pequeña video reacción del trailer del nuevo Resident Evil 7 chavalillo de los dos trailers más bien no vi nada de este juego o sea no vi ni el primer trailer ni mucho menos he visto el segundo se me ve un poco oscuro no? momento ahora mejor no vi ni el primer trailer ni el segundo chavalillos ni tampoco he visto gameplays de joder ahora parezco a Edward Cullen en fin tampoco vi ningún gameplay de lo que viene siendo la demo que sacaron para Playstation 4 chavalillos ni mucho menos la he jugado dado que no tengo la consola pero he dicho y por qué no ofreceros un gameplay por qué no ofreceros una video reacción de los dos trailers que hay chavalillos y vamos a ver lo que ofrece este juego con una pequeña crítica que daré al final y nada simplemente decir que vamos a ello contenido inapropiado para niños 20 aniversario de Resident Evil vamos a ver teléfono no he visto nada ya digo no no he visto ningún trailer ni ni los gameplays de la demo no he visto nada de este Resident y no quería verlo pero ha vuelto eso es importante ha dicho ha vuelto hostias pues se ve de se ve de lujazo eh las cosas como son me recuerda al juego este que han cancelado al PT uy que creepy todo no? hostia los gráficos están de puta madre chaval no se quienes son no se si saldrá algún personaje famoso de la saga porque es que si no pero es que esto no no me da a indicar nada uff no me indica que vaya a salir ningún personaje de la saga de los conocidos en plan en el juego no lo se ala que asco uff como ya uff que era eso oye como sea así miedo como mínimo miedo va a dar eso estoy seguro ahora que esto lo que se ve aquí por mi parte no parece Resident Evil por mi parte por lo menos la canción está bien pero es un poco creepy uy por dios lo que pasa oa sótano por lo general me trae malos recuerdos de muchos juegos ala que asco pero aquí Un hacha Hay clavado Resident Evil Y el número 7 tiene que ver con el título Tócate los cojones La verdad Ya no hay 24 del 2017 Le queda, todavía le queda Period now Presionable.com, etc La verdad Que gráficamente Alucinante, o sea, como se ve así El juego final Carnelita en rama, la verdad Luego, lo que digo Los personajes, no sé yo Si vamos a ver alguno de la saga De los míticos, no lo sé La verdad, chavalillo, molaría Como es lógico, pero Todavía es muy pronto para saber nada Y la sensación de agobio De terror Parece súper clavada La verdad Lo cual me gusta Ya que Hacen un Resident distinto Que se centren muchísimo más En el terror A ver si me explico No sé Pinta bien, pero Con sus carencias Que digo de los personajes Etcétera Eso hay que De alguna manera Subsanarlo Ya veremos a ver Más adelante Vamos ahora a ver El segundo trailer Que ha salido hace Muy poquitos días Chavalillos A ver que Que me encuentro Tampoco lo he visto Pero bueno Vamos a ello Blood y goles Violencia intensa En lenguaje Otra vez 20 aniversario De Resident Evil Vale La típica pantalla Esta de colores Que me daba una rabia Cuando salía en la tele Ha dicho algo así Como que No sé qué pasa Eso no lo he entendido bien Parece ser que Tiene buena iluminación Vemos otro escenario Ha dicho algo De nuevo Es que no lo he entendido bien La ambientación es Bastante buena Por lo que puedo ver aquí Por lo poco que puedo ver La ambientación parece Bastante buena La verdad Vale Vale Hostias Que cojones Pero si parece un humano El que la va persiguiendo LOL No parece nada raro Ningún bicho Ni nada raro Coño Pero asómate bien Lo queremos ver Es que no parece un bicho Parece un humano O una humana O yo qué sé Qué mal rollo Chaval Un proyector Parece ser que es un proyector De hace 300.000 años Y otra vez viene Madre mía Me recuerda muchísimo A Outlast Al juego de Outlast La manera de moverse Y todo Me recuerda bastante A ese juego Puede estar basado De alguna manera En ese juego El control Y estas cosas Buena ambientación La verdad Que me gusta Por lo poco Que se ve Me gusta Qué cojones Hostias Qué miedo Algo va a salir De ahí Ya verás Verás Puta madre Otra La verdad Lo mismo Esto ya es lo mismo No digo que tenga mala pinta Las cosas como son Pero Yo quiero que se vean Personajes clásicos De la saga Y que ofrezca una historia A la altura De Resident Evil Porque Si nos ofrecen Algo totalmente distinto Que no tiene nada que ver Con el virus Con etc Qué tiene esto De Resident Evil La verdad Que La ambientación Chapó O sea Me ha parecido Cojonuda La verdad Lo poco que he visto Luego ya veremos A ver en el juego Final Cómo van avanzando Los acontecimientos La iluminación De este vídeo Me ha gustado Bastante También Pero lo dicho Tienen que hacer Personajes carismáticos Porque si no Va a ser un poquito Tirado Para atrás O sea Te va a echar Para atrás Porque Si hacen un buen juego Con una buena ambientación Tal y cual Luego no tiene nada que ver Con la saga Para eso Cámbiale el nombre Mejor Es lo que pienso yo Chavales No sé vosotros Qué pensaréis Pero Puedo decir Que me han gustado Los trailers Han estado bastante bien Para lo que es la saga Porque Ya digo Que yo en la saga Quiero ver Pues lo que quiero ver Chavalillos Lo clásico Nada Pues hasta aquí Vamos a dejar Estas video reacciones De los trailers De Resident Evil 7 Esperemos a ver Según vaya saliendo Si os gusta este video Y lo apoyáis con likes Y salen más trailers O más cosas Puedo hacer más videos Reacciones Que sabéis que No es lo cotidiano En este canal Pero de vez en cuando Me gusta traeros Estas cositas Hombre Para compartir También mi opinión Con vosotros Nada más Comentar Suscribiros Si os soy nuevo Darme un pedazo de like Con una casa Que ya sabéis Que me ayudáis muchísimo Y cuidaros en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidietes Chavaletes Cuguitas